Cuando me la diste, juré que mi deber sería seguir tu ejemplo. Aún lo estoy intentando. Es bellísimo. Es una pieza muy importante, ¿verdad? Es la paradoja perfecta. Entonces, hoy vamos a ver qué onda. A mí no me gusta. Honestamente no me gusta. Porque, no sé, tiene muy poquito alcance y es caca. Pero, pues vamos a ver qué onda. Siendo una escopeta, pues de un tiro, pues tiene que hacer la baja. Pero a veces están muy cerca y no hace tanto daño como debería hacerlo. Eso es lo que no me gusta. Bueno, a ver, vamos a este lado. Vamos a abusar a ver si... Es que están muy lejos los perros. Bueno, a ver, vamos a acá más. ¡Ah, cabrón! ¡Oh! ¡Neeee! ¡Aún estando así de cercano! ¡Hombre, bungee! ¡Son mamadas! ¡Qué mamas! ¡Qué pinche delicada eres, cabrón! A ver, salgan aquí, pinches. Bueno, vamos a agarrar a este sujeto, güey. ¡Por pussy, güey! ¡Por andar agachado ahí! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡No te avergüenza! ¡No mames, güey! ¡Ven, pinche! Mira, creo que va a salir alguien por allá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Bungee! ¡Qué pedo con eso! ¡No, hombre! ¡No, no, no, no! ¡No mames! O sea, con un solo melee, ¡pan pendejadas, güey! ¡Para lo único que sirve es para disparar rápido! ¡La maldita paradoja es tú! Y ahora no dispara a la pendeja. ¡No, hombre! Yo estoy hasta la madre de esta escopeta y va una putida. Eso es muy malo. ¡Viene este, güey! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡No, güey! ¡Pues llámame, güey! ¿Qué hago, maldita sea? ¡Toma, bitch! ¡Ay! Yo dije, ¿a poco no puedo bajar? ¡Qué pedo! ¡Ay! No creo darle, ¿verdad? Pero bueno. ¡Hombre! ¡No manches! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡¿Dónde estás?! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Mira ese laguencito! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ahora, aquí debe haber alguien! ¡Put! ¡Mira, y es el que va hasta arriba! ¡Ah, huevo! ¡Órale! ¡Chicola! ¡Pim! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Ese bato está cabronsísimamente lleno de lag! ¡Si lo ganean dos meses, estaría muy, muy bien! ¡Perro! ¡Ah, güey! ¡La laguera asquerosa esa! ¡Ah, güey! ¡Te digo que mi escopeta no sirve de nada! ¡Oh, no! ¡Aquí hay un escopeta, un escopeta! ¡Ah! ¡Ni, no! ¡Hombre, güey! ¡Ah, la perra! Voy a renunciar a ese cabrón ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Ay, no hizo la baja, güey! ¡Qué mediocridad de esta cosa! ¡En serio! ¡Oh! ¡Y esa no fue baja, güey! ¡No mames! ¡De verdad que esta es la peor escopeta del juego, yo creo! ¡A ver, cabrón, ya! Bueno, a ver, vamos a poner full choke ¡A ver! ¡A ver si jala esta pendeja! ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien! ¡Uy, güey! ¡Dudes! ¡Apenas le iba a dar yo en la madre! ¡Ok, muy bien! Mira, hasta ahorita nos está yendo un poco mejor ¡Oh, neta no le di! ¡Muere, pi! Creo que ahí debí haber utilizado mi escopeta ¡Cangos monos! ¡Muere, perra! A ver, aquí salen, yo creo ¡Oh, ese güey, por favor! ¡Oh! ¡Oh, sí se murió el perro! ¡Toma, güey! ¡Ah, dónde estás, perro! ¡Oh, muy bien! ¡Tú dispárale, güey! ¡No, pedo! ¿Qué pasa, güey? ¡Muy bien! ¡Muy bien, maldita sea! ¡Muy bien! ¡Oh, es real que no hice la baja! ¡No manches! ¡Sí, güey! ¡Te va a matar, dime! ¡Ay, dime tan puñetas! ¡No saqué a Heavy! ¡I'm gay! ¡Toma, güey! ¡Por Pussy, güey! ¡Por asquerosamente Pussy! ¡Toma! ¡Ay, aquí estás, papu! No te había visto, perdón ¡Ah, ahora resulta que no le di a esos dos! ¡A ninguno, no mames! Bueno, solo le di a uno, no, hombre, güey ¡Qué pedo fue eso! A ver, aquí viene este, güey Va a saltar algo así ¡Toma, perra! Güey, sigue agachado el joto este aquí ¡Ah, no mames, güey! ¡Qué inverso! ¡Mira, me salió un excepcional, güey! Muy bien, muy bien Oye, ese vato siempre iba a esconderse ahí Imagínate tener así el miembro tan pequeño No, no, no Claro que hubiera preferido que me tocara gente con miembro pequeño En lugar de este tipo de idioteses, ¿no? Aquí viene alguien ¡Vete el chorizo! Bueno, al menos explotó al imbécil, güey ¡Toma, bitch! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ay, güey! ¡Toma, bitch! ¡Toma! ¡Talpa, güey! ¡Vamos a ir a este, güey! ¡Toma, bitch! ¡Toma, bitch! ¡Toma! Bueno, a ver Aquí vamos a usar super ¡Ah, estaban abajo, güey! ¡Ah, rayos! ¡Bajo, gente! ¡Toma! ¡Maldita sea! ¡Toma! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo, enemigos! ¡No! Hice la baja, güey Le di en la cara Con la escopeta Antes de que usara su super ¡Oh! ¡No, güey! Ahora resulta que esa no fue baja No manches Y me hacen spawn Aquí enfrente de los enemigos ¡Como siempre, maldita sea! ¡Toma! ¡Toma, maldita sea! ¡Cuídate, idiota! ¡Ay, real! ¡No manches! ¡Ay, güey! Bueno, aquí viene un sujeto, güey Me voy a ir de ahí ¡Ganamos, maldita sea! ¡Ganamos! ¡Por Meco! Así te pasa por querer agarrar a mi teammate AFK ¡Déjavu! ¡Higher on the streets! ¡Tengo mucho frío! ¡Tien! ¡Tien! ¡Rápido, monje! ¡Ya quiero partir Madrid! ¡Es con la paradoja! ¡Cálmate, idiota! ¡Muy bien! ¡Uno menos, maldición! ¡Uno menos! Ahora vamos acá ¡Cabrón! Es que va a salir alguien allá ¡Ah! ¡Ah! ¡No se murió! ¡Neta! ¡No manches, güey! ¡Ese, güey! ¡Vamos aquí! ¡Ah, no! ¡Vete! ¡Ah, mabitch! ¡Ah, no! ¡Muy bien! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Pues se salvaron los pendejos! ¡Tira de pendeja! ¡Ah, no! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Te la pelas, güey! ¡Toma! ¡Ah, no, güey! ¡Esa no fue baja! ¡No, no puede ser! ¡Le disparé literal en la cara! ¡Y luego me hacen spawn aquí, güey! ¡No mames! ¡A ver, perro, ¿dónde estás? ¡Aaah! ¡Dos pinches tiros no alcanzan para matar a alguien ahí! ¡No, ni merda! ¡Ah, güey! ¡O sea! ¡Tengo que hacer spawn aquí, güey! ¡A huevo! ¡Pinche madre! ¡O sea, están todos los enemigos rodeándome! ¡Oh, no, güey! ¡Bueno, mira! ¡Mira eso, güey! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué vienen de aquel lado? ¡Toma, bitch! ¡Toma! Aunque no hayas cargado, pendejada. ¿Dónde está este güey? ¡No, no, güey! ¡Toma, pi... ¿Sabes que viene alguien aquí? ¡No! ¡Y no lo maté! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡Ay, no! Ya estoy hasta la madre de usar la paradoja. Está bien X, dos amigos. A ver, quiero recargar. ¡Oh, se ve ya! Muy bien. ¡Ay, hay un sniper! Creo que me va a dar en la madre, pero aquí atrás viene un sujeto. ¡Vamos! ¡Ay, es real! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viene quien me corta, a ver! ¡Toma, bitch! ¡Ah, güey! ¡No se murió desde el primer tiro! ¡No mames! Y es que a mí, mira, con un solo maldito tiro de la escopeta me matan hechos la chingada, güey. Y ni siquiera tienen que acercarse ni nada. Pero, güey, esa es la paradoja pendeja. Y no, no sirve para nada. Mira, ya se fue uno de nuestro equipo, güey. ¿Por qué son tan mediocremente jotos? Tú, Radio Kusabana, si estás viendo esto, güey. Es un marica asqueroso que no sirve para nada y no merece el amor ni siquiera de su pinche perro, güey. Espárame, estúpida, espárame. Espárame, idiota. ¡Toma! Bueno, team, vamos a ganar, venga. ¿Qué voy a poner esto? ¡Oh, güey! ¡Y ninguna fue baja! No, güey. No sé cómo putas pudiste usar esta arma, Saint-Fortine. De verdad, es caca. Literal, es caca.